Buenas tardes. El otro día me encontré en un lugar público cuando de repente alguien que estaba al lado mío dijo La verdad que me siento muy feliz con mi vida, siento que puedo lograr cualquier cosa. Esto claramente es una mentira, ya que el mundo en el que vivimos es una mierda. Así que el día de hoy te voy a enseñar a cómo ser un fracasado. Pero no uno cualquiera, el mejor. Así que bueno, empecemos. Hoy en día, gracias a internet, podemos darnos cuenta que hay mucha gente que triunfa, cumple sus sueños y esas boludeces. Pero lo que no te cuentan es que tuvieron suerte. Son uno en un millón. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que sos ese uno? No, papá. Así que resignate a bardear o criticar frustradamente a todos aquellos que sí lo logran. Pero nunca lo hagas con una buena argumentación, porque acordate que vos sos un fracasado. Vos no pensás, solo hablás. Boludo, no sabés, me dijeron que tengo la posibilidad de jugar en primera. ¡Ah, no te cagás! ¿Eh? ¿Qué te pasa? Boludo, estoy hace cinco años entrenando y vos ya venís y jugás en primera. ¿Cuánto le tuviste que garpar? ¿De quién sos amigo? ¿Ves que sos un envidioso? Me rompí el culo para llegar acá. Mientras vos salías de joda, yo estaba descansando. Mientras vos te ibas con una minita a coger, yo estaba entrenando. Así que no me rompás las pelotas. Sí, sí, anda a chuparse el lete. Para ser un fracasado por excelencia, tenés que quejarte. Todo el tiempo. Ponete excusas, trabas. De hecho, ni empiecen las cosas, porque fracasar no es no poder completar algo, sino ni siquiera empezar. A mí me encantaría ser youtuber, pero no tengo cámara. Pero boludo, tenés un celular de la puta madre. Tranquilamente te podrías grabar algo. Sí, bueno, pero no tengo ideas. No sé qué temas tocar. ¿Por qué no empezás con algo sencillo? Simplemente presentate y contá lo que sea más o menos gracioso, qué sé yo. No sé, tengo miedo de que me puteen. No, tranqui, después de un tiempo no le vas a armar bola. ¿Y si no llego a nada? ¿Y si me haces el favor y te morís de cáncer? Viví en el pasado. Siempre. Recordá las cosas más trágicas y tristes de tu niñez y ponete eso como una excusa. Decí que no podés completarte por culpa de eso. Viví con miedo a que esas cosas vuelvan a pasar y quédate en un constante. ¿Y qué hubiera pasado si? Te aseguro que haciendo esto vas a perder años de vida. Y es justamente lo que estamos buscando hoy. Cómo vivir para la mierda. Boludo, ¿qué te pasa que no podés durar más de un par de meses con una mina? Pasa que de chico tuve un problema y desde entonces soy así. ¿Qué problema? ¿Cómo? ¿Qué te pasó? Y digamos que mi tío tiene que ver bastante. ¿Qué querés decir? Me tocó. Me encantó. Mariano, me estás asustando. Me cogió el culo. También en el ámbito del amor se sacasa, pero yo te voy a enseñar cómo hacerlo en serio. De por sí tenés que saber que las relaciones no son lo tuyo y que siempre te van a cagar. Así que rebajate a ser una persona que no pasa más allá de un encuentro sexual con una mina. Porque para vos las mujeres tienen que ser eso. Simples objetos sexuales. Así que intentá desilusionar a tu amiga con la que estés. Porque nosotros los fracasados somos incapaces de devolver siquiera lo que la mitad de la gente siente por nosotros. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Otra vez vos? ¿No tuviste suficiente noche? Ay bueno, ¿solo me querías para coger? Sí. Pero me venís hablando hace meses. ¿Tan forro vas a ser? Mirá, la verdad que así como vení con vos, vengo hablando con muchas otras. No sé de qué te quejas. Yo no puedo creer que me fijé en vos. Y yo no puedo creer que tu espalda sea tan peluda. Sé un mierda. En todo sentido. No te quieras en lo absoluto. Y considerate siempre alguien demasiado feo, demasiado petizo, demasiado gordo. Y trata de proyectar toda esa bronca e infelicidad que tenés en los demás. Reíte de las desgracias ajenas. Y siempre considerate alguien que pasó por cosas peores. Sé un superado. Llenate de odio y de rencor para que tu mera presencia sea una molestia para los demás. ¿Qué te pasa, maricón? Nada. Se murió mi vieja, chabón. Uh, mal ahí, chabón. A mí se me murió mi perro la semana pasada. Te entiendo. ¿Vos me estás cargando? Yo ya pasé por lo mismo que vos, boludo. Me estás pelotudeando. Igual tu vieja no estaba tan buena. Por último y sobre todo lo más importante, sea un mantenido. Tratá de no estudiar o trabajar el máximo tiempo posible. Sea una carga, tanto emocional como económica para tu familia. Porque vos sos lo suficientemente importante como para que te tengas que ocupar de vos mismo. Así que esperá a que otro venga y te arregle la vida por vos. Considerá cualquier trabajo o estudio como denigrante. Porque vos estás hecho para cosas mejores. Cosas a mayor escala. Así que nunca pienses en tu futuro. Esperá que otro venga y lo arregle especialmente para vos. Che, Mariano, ¿cuándo pensás irte de esta casa? ¿Y por qué me voy a ir, viejo? Tengo internet, la heladera está llena y el dinero no está tapado. Me refiero que cuando vas a empezar a pagar tus cosas. Cuando vas a empezar a crecer. Y mirá, mi único interés ahora es llegar a ser challenger en el LOL. Así que cuando llegue te aviso. Mariano, tenés 25 años. ¿Y qué tienes? Bueno, ya está, me pudriste. Espero que este video les haya enseñado a la perfección como tienen que vivir de ahora en más. Quizás algún día se den cuenta el tiempo que perdieron. Y los soberbios que fueron a creerse más que otros. Puede que algún día se den cuenta que todas esas excusas que alguna vez dijeron. Se las llevó el viento. Junto con todas esas malas experiencias que alguna vez les bloquearon el camino. Puede que ahora te mires y te des cuenta que sos un pobre pelotudo. Que estás solo y amargado. Y que no le encuentras sentido a nada. Porque aunque en algún momento lo tuviste todo. Ahora no tenés nada. Y todo fue culpa tuya. Así que llorá y quejate todo lo que quieras. Porque nadie va a limpiar tus cagadas. En algún momento de tu vida la cabeza te va a hacer un click. Y para cuando te des cuenta. Ya va a ser demasiado tarde. Gracias por el espacio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!